Le he dado 2.000 euros a cinco personas para que se compren lo que quieran en este MediaMarkt. Pero, si se pasan, se irán sin nada. Y para hacerlo más difícil, hemos cambiado los precios de todo a un céntimo. Por lo que van a tener que decidir si asegurarse o arriesgarse y llegar a esos 2.000 euros. Hola, Uri, ¿cómo estás? Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Hay cinco secciones en la tienda. Te asignaremos una por sorteo. Pero para eso, tienes que sacar una bola de aquí. Ahí va. Esto por aquí. TV. Televisiones. Vamos allá. Te voy a dar una tarjeta, así que esto es para ti. Pero, como mínimo, tienes que elegir cinco productos. Tienes que llevar todos los productos a este cuadrado rojo y si te pasas de esos 2.000 euros, lo pierdes todo. Vamos a poner el cronómetro. Tienes cinco minutos. Tres, dos, uno… Ya. Vamos, Uri. Con calma, porque cinco minutos son muchos minutos. ¿Vale? No todos son teles, de Reven. Ya estoy viendo cositas que están interesantes. ¿Tú aquí qué harías, Ibai? ¿Te irías a por una supertele y rellenas? Pues mira, creo que le ha tocado una sección muy complicada. Hostia, Uri, te veo tenso, eh, tío. Te quedan… Una ojeada bien. Pero me gusta porque has hecho ojeada entera y luego ya decides. ¿Tienes algún plan o qué piensas? Ojeada histórica. O sea, ya, ni habla, eh. Este va full concentrado. Una tele guapa y cuatro productos más pequeñitos. Muy bien. Vale. Lo tiene claro, Uri, la estrategia. Tres minutos, Uri. Vale. Vale. Tienes tiempo. ¿Okey? Primer producto, ¿lo tienes claro? Es una cámara… Parece acuática. Ok, tarjeta puedes pillar, dos productos… Un despertador más de esto. Muy bien, tres productos. Hostia, está jugando muy en serio. Ni nos… O sea, pasa de nosotros. Pasa de nosotros, pero es que se la pelas. ¿Cuánto tiempo queda, Reven? Un minuto y medio, eh. Vas bien, Uri. Vale, pues solo te queda la televisión. Voy a pedir esta. Piensa en que… Quizá esta tele vale 200 euros, eh. O sea, yo pensaría en una tele buena. Mil pagos de tele es una buena tele, eh. O sea, quizá estás pillando una tele aquí súper barata. Uri, yo creo que estas son 300 euros, eh, tío. Otra tele y se la pela. ¿Dos teles? Otra tele y se la pela. ¡Las dos! ¡Eres Dios, chaval! ¿Las dos? Confía. Oye, oye, quizá te estás calentando. Uri, puedes sacar una si quieres, eh. La pequeña tiene que ser barata, no me jodas. ¿Cuánto crees que valen? ¿15 segundos? Yo creo que vas a hacer historia. ¿Crees que 1800 es esto? Sí. Papi, papi… ¿Y vas a poner más? ¡No, papi, 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 papi! ¡10 segundos! Este tío es el rey de Mediamac, no me jodas. Oye, ¿te trabajas aquí o qué? Unos cables. Tres segundos. ¿Seguro que no quieres nada más? Dos, dos, uno… ¡Pim, pim, 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 campana! ¡Hostia puta, Uri, tío! No sé si me ha pasado. Uri, tío, le has echado dos cojones. Eres muy grande, eh. Esta tele ¿cuántas pulgadas son? ¿50? 50 pulgadas. Hostia puta, tío. Le has echado dos cojones, hay que decirlo. Pensaba que ibas a quitar una tele. Vamos a ver el primer producto. 19,99. Perfecto. Bien, vamos bien. Y la cámara, a ver. Que no pase de 200, esto, eh. Lo que te interesa, que sea máximo 150 o así. 58,90. Perfecto, Uri. Hostia. Yo creo que no se pasa de 2.000, eh. 99,99. 10,99. Perfecto. Y los cables 5. Y los cables nada. Perfecto. 22,99. Depende de las teles. 395. Nada, lo tiene hecho. Yo creo que esta tele de 50 pulgadas no puede valer más de 1.300. No. Yo creo que vale 800. 537. Qué bien jugado, Uri, tío. Uri, no te atreves a meter otra tele, ¿no? Sí. ¿Te atreves a meter otra tele? No me acuerdo cuánto llevamos, pero sí. Tienes que quedarte, Uri, entre 1.900 y 2.000. Y te llevas todo. Vamos a dejarlo entre 1.800 y 2.000. ¿Te la juegas o te quedas con 2.000 pavos? Vamos a echarle dos cojones. ¿Sí? Vamos a echarle. Vamos, Uri, haz historia. Parece que no, pero con la información de esa te vale 300 y la otra te vale eso, tienes que buscar una tele un poquito mejor que la segunda. Esto va un poco por zonas, Uri, tío. De sección más humilde a sección más… Tío, lo que pesa. Ey, ey, ey. ¿La estás espiando ya? Sí. Es esta. Es esta y se la pela. Es esta y se la pela. Uri, eres el mejor, tío. ¿Seguro? Tiene que serlo. Uri, ¿cuántos años tienes, tío? 22. ¿22 años? Sí. Uri, la madre que te parió. Se parece que estás casado y con tres hijos, tío. Esta tele tiene que valer entre 650 euros y 850. Y haces historia, Uri, y te vas con la banca reventada. Tres teles, tío. 1918. Te has pasao por… 1300… Pero, tío, te has calentao. Pero ¿dónde tienes la intuición? Uri, 1918 euros, tío. Te ofrezco. Quédate con la tele grande. Paga la tele grande porque le has echado dos cojones, tío. ¿Sí? Le has echado dos cojones, se lo merece. Eres demasiado bueno, tío. Ibai, sí. Ha perdido, ha perdido. No va a haber excepciones en vídeos futuros, eh. Quiero avisarlo para que veáis que el primer vídeo es de buen rollo, pero el siguiente participante nada, eh. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamas? Andrea. Este sorteo es importante, así que elija la que tú quieras. Ok. Muy bien. A ver, ¿qué pone? Telefonía. Sección telefonía. Me has dicho que te hacía falta un teléfono, ¿no? Lo necesito. Sí, sí. Tendrás que poner todos los productos aquí en este cuadrado rojo. Ya me estoy corriendo. Perfecto, mucha suerte. Nosotros, Reven, ¿vamos a ayudar o no? Vamos a informarnos un poco, a ver qué hace. ¿Tú qué harías ahora mismo? Andrea, te hace falta un teléfono nuevo, ¿no? Sí, necesito un teléfono… Yo creo que más o menos puedes hacerte una idea de lo que puede valer un teléfono. Recuerdo, Reven, que todos los precios son falsos. Que tenga algo que perder. Lo tengo. Ahí está. Ahí está, lo pillando. Estás muy concentrado, Andrea, eh. Vale, le voy a poner… Lo tenía muy claro, Ibai. ¿Qué has elegido, Andrea? iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Tenía clarísimo. Eso son… 1500, ¿no? No sé lo que vale, pero ya lo sabes seguro. Me parece que quería ese móvil… Ahora lo que tiene que hacer es rellenar eso. Rellenar eso… Andrea, cosas baratas. Andrea, ¿estás segura que ese móvil no vale más de 2.000 pavos? No, no, estoy segura. ¿Seguro? ¿Cuánto crees que vale? 1400, 1300, pero como ha salido el nuevo, a lo mejor ha bajado. Yo creo que lo está haciendo muy bien, eh. Está yendo a los safe, son productos baratos lo que acaba de pillar. Está yendo a hacer la jugada segura. Se pilla porque sabe lo que vale y luego rellena con cosas de 10, 20, 30 euros… Pero la pregunta es ¿es barato lo que ha elegido? Andrea, ¿has terminado? Estoy. ¿Ya está? Ya está, me sobra tiempo. Un aplauso para Andrea. He elegido, bueno, cargadores, cables, una funda y otro cable que creo que es el cargador del iPhone. ¿Cuánto? 1209, por aquí. Bueno, le quedan 800 y se ha puesto 4 cables. 25… Bien, bien, muy bien. 18… Nada, 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 nada. Yo creo que ha tenido bastante suerte, lo que te digo. Sí, es verdad, sección de teléfono. 19, 7,50 y 32, por aquí. Bueno… Muy bien. Vaya palo, 1300 euros, vaya palo, tío. Revolut top. ¿Qué tal, cómo te llamas? Sesc. Hola, soy Ibai. Introduce la mano… Es importante, ¿no? Y es sección… Electrodomésticos. ¡Oh! Electrodomésticos. Es la sección más grande de todas. O sea, que busca, Sesc. Empezamos ya. Ok, vamos, Sesc. Te has dado una entrada, un poco ética. ¿Te hace falta en casa algo en concreto, Sesc? Pues me he comprado un piso ahora y me faltan muchas cosas. Joder, tío, me he hablado de qué me he parido, tío. ¡Qué time! Mira, una aspiradora. ¿Ok? Eso es una tostadora. Una tostadora. Va. Tranquilo que tienes tiempo, tío. Cinco minutos es muchísimo. ¿Eso qué es? ¿Cafetera? Esto es una freidora de estas sin aire o no, con aire. Ah, air frying. Sin aire, joder. Sesc, eso cuesta mucho, ¿eh? Esto vale, pero palo… Una plancha no quiero, una plancha, tío. Ya, ya, ya. Hostia, un aspirador de la NASA. La aspiradora… Ola, estoy con Sesc más caliente, pero mal. A ver, una cafetera. Es que, claro, no sé cuál… Bueno, depende de la marca… Te digo, te digo, te digo. ¿Tienes que llamar a Sesc que tiene 35 años? Mira, esta cafetera es espectacular. Vale una pasta, eh. Hombre, a ver. Pero es Estasgot. Yo me quería comprar esta cafetera. ¿Cuánto cuesta, tío? Unos 400. Sesc, pírala y a tomar por fin. 300, 200. Que sí, hombre. 400 euros, hombre. Te quedan dos minutos, Sesc. Busca que te queda mucho. Eso, tío. Yo, por si acaso, cojo algo barato… Mira, una máquina de estas va bien. Pero si esto es gratis… Sí. Esa la pagas. Mira, me la llevo. Es que no, todavía tengo pasta. Pues ya rápido, tío. Te queda un minuto. Eres catalán, Sesc. Ya, ya, ya. Estoy buscando algo que me interese. Mira, una… Esto. Reven, yo creo que lleva pasta, eh. Aquí hay cosas que valen, eh. Tengo miedo de pasarme. No, pues bueno… ¿El miedo qué es el miedo? No, 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 no. Que sea una plancha. Seguramente… Eso es caro, eh. Eso es caro, eh. Que no lo sé, que estoy hablando por hablar. Reven. 25 segundos. 20 segundos, va, Sesc. Último, va. Cuidao que te pasas, eh. Es que… O no, no lo sé. Reven… No, no lo sé. Juega tú, tío. Tú sabrás, tío. No, no. Me quedo así. ¿En serio? Me planto. Me planto. ¡Esto es gratis! ¡Esto es gratis! ¡Qué gratis! ¡Esto no vale nada! ¡Esto no vale nada! Se fue en no me llores. No, no, no. ¿Sí o no? De verdad. Si lo pone Ibai… No, no, no lo hagas tú. Yo no lo pongo. No tengo cojones. Hay cosas que eso no sé cuánto vale. Y me da miedo que valga 1.000 euros. ¿Cómo no vale eso 1.000 euros? No lo sabes. Eh. Eso te hace patata sin aceite, tío. Eso te hace de todo, tío. ¿Qué cojones es esto? Imagínate que por esto, que no sé ni lo que es, te pierdo todo. ¿Qué coño es esto? No sé qué cojones es. Amasa, bate, mezcla, monta y emulsiona. Es una batidora top. Me planto. Me lo voy a llevar para saber si se pasa o no. Bueno, me he llevado varias cosas. Bueno, todavía no sé. Ay, ha metido media casa. ¿Te acabas de mudar, Sesc, o qué? Estoy ahí en proceso. Vamos a respirar un poco. ¿Crees que lo has hecho bien? Yo creo que sí, porque en otros sitios, los móviles, consolas, televisiones… Me puede hacer una idea. Pero esto es difícil. Esto es muy difícil. Sí, te ha tocado una sección jodida. ¿Cuánto vale eso? 269. Uf, caro ya, eh. ¿Cómo vale esa plancha tanto? Eso es un exprimidor, no puede valer tanto. 69,99. Bien, bien, bien. 69,99, por joder. Esto, 110. Uf. Pues, eh. ¿110? Pensaba que era un poquito más barato. 34,99. ¡Qué bien, qué bien! Está bien, está bien. Es un sandwichera. Te vas a arrepentir de no haber metido al bicho. 95. Ah, vas de sobra. No llegas. Vas de sobra. 379. Y esto yo creo que es lo más caro. Yo creo que esto vale 351. Pero bueno, has jugado bien, o sea… 249. Joder, es lo más barato. ¡Oh! ¿Y esto cuánto valía? 39,99. Hostia, no valía nada. Bueno, tampoco has perdido mucho. 1206,98. 1206. Bueno, está bien. Chin, 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 chin. Muy bien jugado, joder. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Vale. Muy bien. ¿Qué te ha tocado? Videojuegos, ok. Hostia, sección top. Aquí dentro. Sección de videojuegos. Esta parte de aquí. Cuando quieras. Adelante, que empiece ya. Vámonos. Que poco cronómetro. Cinco minutos. ¿Lo has entendido, no, Laura? ¿Está todo bien? Bueno, directamente esas de manual, manual, de manual Reven PlayStation 5. Es la Play. ¿Se pueden repetir productos? No. Si no, sería muy fácil, ¿eh? Cuatro plays, cinco y ya está. Yo, Laura, te recomiendo que tienes poco tiempo… Laura, mira esto. Este es mejor. Te quedan cuatro minutos. Cambia, Laura. De verdad, cambia. Cuatro minutos, eh. Joder, Reven, he hecho bien. No lo hagas perder tiempo. Tío, pero ¿qué era de Spiderman? Cinco productos, recuerda. Obligatorios. Míralo todo bien. Quizá hay cosas que dices… Ay, ¿cómo me hacía falta? ¿Directamente? Perfecto, cascos. Laura, dale Sino una vuelta. Tienes tiempo. Esto pesa… Eso pesa, sí. Al dinero, ¿no? Pero bueno, es un mando de la Play, ¿no? Venga, os la llevo. ¿Seguro? Sí, sí. Vale. Necesitas dos productos más. ¿Cuánto vale un portátil? ¿Cuánto crees que vale este portátil, HP? Es que los portátiles es difícil, ¿eh? Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, eres libre. ¿Cuánto costó un portátil, Reven? Te quedan dos minutos exactos. Necesitas dos productos, Laura, ¿vale? No me la juego, no me la juego. Pero podrías ganar mucha pasta, eh. Si te la jugas un poco. Switch, perfecto. Bueno, Nintendo no falla. ¿Sabes lo que vale cada cosa? A ver… Tienes mucho dinero por gastar, Laura. Esto no son ni 1.000 euros. Venga, me la juego, Ibai. ¿Sí? Me la juego por ti, me la juego. Vamos, Laura, con todo. Yo creo, Laura, que llevas unos 1.000 euros gastados. ¿Cuánto cuesta un portátil? Yo creo que le da por un portátil, Reven. Es que hay portátiles de 3.000 euros, tío, y hay portátiles de 600. Tendrías que buscar uno barato. 55. Uf, este tiene buena pinta, eh. 30 segundos. Necesitas un producto más, Laura. Te queda un producto. Son obligatorios 5, llevas 4. ¿Una silla? Pero si eso vale 20 euros, Laura, ¿qué estás haciendo? Laura, pilla el portátil, haz historias. 15 segundos. Me la voy a jugar, tío. Tienes que ir rápido. ¿Laura, hay una Play 4? ¿Seguro el portátil…? ¡Ibai, le ha puesto el portátil, Ibai! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Laura, ¿qué hiciste? ¡No, Laura, no hagas eso! ¡Ahora me siento culpable! El portátil este vale más de 1.000 pavos seguro. ¡No, Laura, ahora me siento culpable! Ibai, la has liado que flipas. No pasa nada. Es que es un victory HP. ¿Esto cuánto vale, tío? Necesitamos que el portátil pague menos de 1.000. Si vale más de 1.000… Un día triste, la verdad. Un día triste. Hostia, este está rico. Hola, hola, qué risa, la hemos liado. Hola, hola, qué risa, tío. Es que no me apetece ni pagarlo. Bueno, pero, Laura, te lo has jugado, eso dice mucho de ti. Lo normal era silla y que te sobre 1.000 euros, pero ¿y qué? Pero si no puedes, ya está. Ahora, la Play te ha ayudado, eh. Está muy guapa. Estoy rezando como si fuera mi hermano, tío. De verdad, te lo digo, Laura. Te mereces que el portátil valga menos de 1.000. Le has echado varios… Y si está en descuento otoñal, ¿qué? A ver los cascos. 29,99. ¿Cómo? Increíble histórico. 349. Hostia, ahora Nintendo soy guayapalo. Pero bueno, más o menos. El mando son 70 o así, ¿no? El mando son 75. 240. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Qué tiene este mando? ¿Qué has comprado? Una edición especial. ¿Te hace un masaje? ¿Has comprado edición especial? Se va a ir de las manos. DualSend Edge. A ver, buen ojo tengo, eh. Eh, eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No vas a decir nada? La Play. 659. Te he dicho que no era tan barata, tío. Sí, sí, pero bueno, que la Play cuesta 500 o 600. ¿Cuántos llevamos en total? Cuatro artículos, 1.277,99. Hasta luego. Laura, estás muy… Necesitas un milagro, tío. Laura, estás muy fuera. Estás muy fuera. 1.299. Total, 2.576,99. Me he pasado fuerte, eh. Hostia, Laura me sabe mal. ¿Qué prefieres, salir en un futuro vídeo o un producto de aquí? A ver, si te soy sincera, me voy contigo a un vídeo. ¿Antes que esto? Sí, sí. ¡Grande, Laura! ¡Sí, señor! Jalil, ¿cómo estás? Un placer. Te ha tocado la sección de música, patinetes, tablets y PC. Empezamos ya. Vamos, Jalil, cinco minutos. Realmente, Jalil, por llevar, puedes llevarte ocho. Claro, puedes llevarte los que quieras. Vale. Música, patinetes, tablets y PC. Reven, último participante. Tenemos ya experiencia en el Mediamarkt de Sabadell. Aquí, lo espectacular sería que fueses el que más se acerca a los 2.000 euros. Que te fueses con 1.980 euros. ¿Cuánto crees que vale eso? El MacBook Air, entre 1.000 y 1.100. Vale. Muy bien. Bastante claro, Jalil. Todo el Mediamarkt lo tiene controlado. Entre 1.000 y 1.100, luego veremos. Mucho tiempo para decidir los cascos, está buscando los que le gustan. Perfecto. Hostia, anda corriendo, tío. Tienen que correr más que alguno en la King, tío. Algún que bajamos a defender, tío. Ahora hay que ficharle. Te veo listo, tío. Yo creo que puedes llegar a los 1.900. Si lo calculas bien… ¿Te vas a quedar en 1.200 o le vas a echar huevos a la vida? Eh… Un trípode. ¿Eh? Trabajo de creador de contenido. Me vendrá bien. Para grabar TikToks. Dale, dale, Jalil. Uy, perdón. Dale, Jalil. Te quedan dos productos. Y dos minutos. Ah, el mismo no cuenta. Sí, el mismo no cuenta. El mismo no. Vale. Te quedan dos productos, Jalil. Jalil, yo te veo llegando a los 1.900, tío. Sí. Confía en ti mismo. Haz cálculos mentales, tío. Llegas a los 1.900. Échale valor. Me quieres que lo vea la cabeza. 1.900, Jalil, ¿tú puedes? Por 1.900 y la menta haces historia. Eres el presentador malvado. Tú no vales para esto, eh. Jalil… Los patinetes valen, ¿no? Los patinetes… Échale un ojo, eh. Jalil, estos patinetes… Los patinetes, ¿no? Mmm… Jalil… ¿Cuánto vale un patinete, Reven? 200, 300. Un patinete vale 300. Máximo 500. Jalil, te falta mucha pasta, tío. Un patinete… El baratito, ¿no te llegas? A ver, un patinete… Si te pasas, después no me eches la culpa, pero tío… Dos segundos, seguro. Ya, tiempo. Pero… Jalil, mira los patinetes. Si te las juegas, te dejamos… Te dejamos escoger un patinete si quieres. A ver, ¿cuánto crees que tienes ahí? Estos no son 2.000 pavos ni de coña, tío. Tirando alto. 1.200, 1.500, 50… Si eso es gratis. 1.320… Bueno, no paso de 1.500, digamos. Yo creo. ¿No te la quieres jugar con un patinete? Es que patinetes hay de 300 a 700. A ver, los chayomis son los que tengo más vistos. Y harías historia. 1.900 euros. Para que un patinete valga 500, tiene que ser un superpatinete, tío. Estoy de acuerdo con Reven, las cosas como son. Te doy 10 segundos para tomar la decisión. Vale. ¿Quieres patinete sí o no? Ah, qué difícil. Jugamos calgoneta, eh. ¿No quieres patinete? Voy a jugar con cabeza. Eso no es cabeza. Eh, es su decisión. Hay que respetarla. Alil lleva los productos. Tío, se ha enfadado y todo. Es el presentador malvado, tío. Elija el patinete que hubieras llevado para comprobar que hubiera pasado. Pero no se lo des después. No, no se lo voy a dar. No se lo des, si te conozco. Pásame la maldad. No se lo des. He estado a punto de coger este. ¿Este? Tú, en el Mediamark, haces lo que quieres, ¿no? De estos, yo digo que puedes meter dos. 9,99. Bien. 21,84. Perfecto. Nada de sobra. Sí, podría haber metido el patinete. Hay patinetes de más de 1.000 cagos. Pero en este no. 59,99. Oh, nada, nada, nada. 1,049. 1,166. Jalil, ¿qué precio dirías que tiene? Desde… 300, 350. 300, 350… 399. 39. Entonces, te lo hubieras llevado. Eh, Jalil, así es el juego, tío. Pero 1.150 euros en productos. Está muy bien. Te lo llevas para casa y espero que os haya gustado el vídeo. Haremos más vídeos de estos. Si te gusta, déjadme en los comentarios. Chao.